Hoy verás las 10 mejores combinaciones de personajes para esta nueva actualización. La primera combinación es para jugadores competitivos de mapa y la utilizan jugadores Rusher, Steffi, Justin Bieber y Andrew. De cuarta habilidad puedes usar la que mejor se adapte a ti. Como todos sabemos, Andrew fue nerfiado, aún así sigue siendo de las mejores habilidades para cubrirte del daño, pero mínimo 3 personas de la escuadra tienen que traer la habilidad apuesta. De hecho en Tailandia es una habilidad muy usada aún así después del nerfeo. Y aquí te dejo un clip de la importancia de Steffi. Y si no tienes una escuadra fija para que todos o tres personas usen a Andrew, te recomiendo la siguiente combinación donde no es necesario Andrew. Orion, Miguel, Sonia y Luna. Es una combinación súper agresiva y estratégica a la vez, pero cuidado, únicamente es para jugadores Rusher que son muy agresivos a la vez. Si tú eres de esas personas que se meten a rusher a escuadras completas, esta combinación es para ti. Otra combinación para jugadores Rusher sería Orion, Miguel y Andrew. Ahora verás a otro jugador profesional con la misma combinación y lo increíble es que usa a Orion para saltar de una casa y no recibir daño por su enemigo y también así evitar la animación de caída. Como puedes ver muchos jugadores profesionales usan a Orion. Aquí tenemos a Shiro como una mención. Escucha, si tú eres un jugador rusher y que le encanta jugar duelo de escuadra, puedes ponerte a Shiro en tu combinación sin ningún problema. Recordemos que ahora marca hasta máximo cuatro jugadores, por lo tanto cualquier persona que te dispare a cualquier distancia en duelo de escuadra, lo vas a detectar sin ningún problema. Estos 100 metros casi abarcan todo el mapa de duelo. Por eso no te di una combinación como tal, ya que puedes poner a Shiro en cualquier combinación para rusher. Antes de que me preguntes, Rian, ¿puedo usar a Sonia para partidas competitivas o profesionales? Es que a mí me encanta jugar mapa. La respuesta es sí, pero lo tienes que hacer con una correcta combinación. Lo que sucede es que en nuestra región endiosaron demasiado a Sonia. No digo que sea una habilidad inservible, de hecho puedes usarla incluso en partidas importantes, pero he visto a jugadores que usan a Sonia únicamente porque la gente dice que Sonia está rota. Una combinación con Sonia para granaderos sería esta. A 124, Álvaro, Sonia y Moco, obviamente con la mascota del chango. Si tú eres una persona que usaba o que usa Moco, debes aprovecharla y usarla. Se usa para granaderos, para francotiradores y para jugadores rusher. Prácticamente cualquier modo de juego puede usar a Moco. Obviamente no podía faltar otra combinación para granaderos. A 124, Álvaro, Andrew y Moco, obviamente con la mascota del simio. Mira lo letal que es esta combinación. Obviamente no podía faltar una combinación para gente que usa francotiradores o rifle de tirador. Aquí tenemos a México, jugador profesional de Loggi y va a representar el mundial de este año. Es el primer extranjero en ganar la LBF porque ese chico nació en México. De allí viene su nombre. Y por aquí tenemos a Iago, el mejor soporte actualmente de Brasil. Como te diste cuenta, los dos usan las mismas habilidades en que en algunas ocasiones el jugador Iago suele usar a Oto. Su combinación es la siguiente, Skyler, Rafael, Oto y Moco. Actualmente hay muchos jugadores profesionales que están usando a Oto con Sniper y tiene mucha lógica ya que al derribar a un enemigo, Marky ralentiza a los enemigos situados a 20 metros. Se mueven más lento si sabes la ubicación. Y por aquí tenemos al soporte de Flutsu que es una bestia de jugador y que también usa la misma combinación. Y mira el siguiente clip, Loggi vs Flutsu. En él podrás ver todas las combinaciones de rusher, granadero y soporte que te acabo de mencionar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y aquí tenemos lauda contra Flutsu. A Paincai o E-top 3 para ellos. Y el Flutsu com 9 eliminações para cima. ¡Es clásico, mi amigo! ¡Es clásico! Lauda contra Flutsu. Coloca o primero no G1, ¡Lauda! ¡Con 19 eliminações! ¡19 eliminações! ¡Losche! Vem buscando mais una vez, descarregó, ya nota 20, 21, subiendo, subiendo, para cima. ¡Losche! Vem buscando mais una vez, descarregó, venga um bala para cima dele. ¡Drax llegó! Algo importante que debes saber es que actualmente Tatsuya, Orion y A124 son las habilidades más usadas en lo profesional, incluso en nuestra región se usa Orion. Y como te decía en el video anterior, Tatsuya, Antonio y Shani son combinaciones que las puedes usar incluso en partidas importantes. Guarda lo de derecha, Gil, guarda lo de derecha. Tengo uno por acá creo. Me tiro con usted, me tiro con usted. Si, si, me tiré bien, me tiré bien, me tiré. Cayó, cayó uno recién curado acá. Bajo uno, bajo uno, bajo uno. El meta, el meta, el meta. El metido, el metido, el metido. Tiene a doble, el frente atento. ¿Llegas pila? Si, ya. Me sigo metiendo. Guarda izquierda, están en grande. Basta otro. Tatsuya, 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 Tatsuya. Ayuda, 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 ayuda. Y ahora sí tenemos una polémica. Si bien es cierto, Sonia es un buen personaje y se puede usar en torneos. Pero la primer semana que salió Sonia, los jugadores profesionales de la Free Fire League de nuestra región, estaban haciendo unas combinaciones tan culeras con Sonia que ni sinergia tenían. Ya como a la tercera semana se adaptaron y empezaron a usarla bien. Y a lo que voy es que Sonia no es para todo el mundo. Tiene sus ventajas y desventajas. De hecho te estaré mostrando donde se usa Sonia de manera increíble. Y también donde Sonia simplemente no servía para ese momento. Lo bajé. Ya que se lo va a llevar, diablo. Sonia de manera increíble. Pero los chicos de GDP... Yo creo que a Joel ni bien viene cayendo y me lo va a agarrar God Carmi. Me lo va a agarrar todo Alfa Teris. Ahí veíamos Orellana Piso. Le van a dar entonces. Que salió respondón Tiki Siéntate que te vio cansado Consigue la primera eliminación Lo va a ir a buscar J ahora Se cayó Tiki Adiós Subí dos videos seguidos Porque en el anterior video Pedimos una meta de 2000 likes Y se subía un nuevo video Ahora necesitamos 2500 likes Y subimos un nuevo video Y si este video te gustó Te recomiendo este video 5 combinaciones para duelo de escuadra Y para BRD map en esta nueva actualización Y también te recomiendo este video 15 trucos secretos para duelo de escuadra Y nada gente Nos vemos muy pronto con otro video